Dios le bendiga y feliz día de los padres a todos esos pastores amargaos, todos esos pastores que algunas veces los hijos le amargan la vida y a todos esos evangelistas y profetas. Desde la ciudad de New York City se recuerda el día de los padres, hay muchos que dicen yo no celebro ese holiday pero Happy Father's Day porque sabemos que aunque tenga la nariz larga como Pinocho, tiene que celebrarlo porque sabemos sucesivamente que ese día se celebra en América. Happy Father's Day, vamos a hablar del día del padre, ¿verdad? Sabemos que mucha gente celebra en el día de papá y tú sabes muy bien que el día del padre no solamente son regalos, son como dicen por ahí, quizás tú le vas a regalar una linda camisa, un buen pantalón, ¿verdad? Un buen reloj, una buena sortija, pero el problema no es que tú le regales prendas y le des, lo llevas al restaurante a comer, le llegas a la parte afuera a comer y le hagas tantas cosas al día de papá porque sabemos muy bien que si tu papá cuando está en vida tú le das cuchilla de paro, estás perdiendo el tiempo por todos los regalos que le das, ¿verdad? Sabemos que en el cementerio hay millones de padres que pasaron a la eternidad y que sucesivamente quería que los hijos los trataran como reyes y sacerdotes, pero nadie los quiso tratar así porque le daban cuchilla de paro, ¿verdad? Querían que se cortaran bien cuando estaba en vida, pero nunca lo pudieron hacer, ¿por qué? Porque los hijos le dan duro a los padres cuando están en vida, muchos dicen, mi papá, ¿para qué diablo yo lo quiero? Si él no hace en la casa, él traicionó a mi mamá con otra mujer, ¿verdad? Vuelvo y te repito, todos los hombres van a traicionar a las mujeres porque Salomón tenía 700 mujeres y 300 cucuinos que eran coltejas. Sucesivamente siempre tú vas a pegar porque la mujer atrae al hombre y muchas veces el enemigo de las almas usa a las mujeres como usó a Dalila para que Sansón cayera, ¿verdad que sí? Y sucesivamente hay muchas Dalila que aunque no están en el mundo, muchas veces se esconden en la iglesia, ¿verdad? No estamos en contra de las mujeres, pero si tú sabes muy bien que el día del papá es el día del papá, sabemos que tú tienes que, como dice, tratarlo con amor, ¿verdad? Las que lo vayan a llevar a los restaurados o las que le vayan a comprar cosas que se le compra el papá, ¿verdad? Hay padres que tú los lleves y le dicen, ¿qué regalo tú quieres? Tú quieres una ropa nueva, tú quieres esto y se lo compran. Pero no es que tú le compres cosas porque después cuando se termine el día del holiday, que viene siendo un domingo 16, día de 2000, en el 2000, aquí estamos, en el 2019, tú le regalas ese regalo que viene siendo el regalo del padre, después tú coges y lo tratas como un perro, ¿verdad? Lo maltrata, lo insulta, le dice, pero sucio, viejo, asqueroso, tú no vales nada, tú eres un sucio, cágate en tu madre, muérete, ¿verdad? Y tú le deseas la muerte, maldita desea, ojalá que te caiga muerto, drop dead, ¿verdad? Y tú esas cosas que tú le vas a decir, ¿para qué diablos le hiciste un regalo? Para después sacarse la cara y decirle todas esas pocas vergonzas, ¿verdad? Quizás le vas a pegar un par de lentes y él se lo va a poner. Y cuando se pone el par de lentes, quizás te costaron 200 dólares, pero ¿de qué diablos te valió a ti los 200 dólares que tú gastaste en el lente si ahora mismo tú le estás sacando tú y tú en cara, ¿verdad? Hay gente que le sacan en cara las cosas a los padres. Y tú no te acuerdas que ese padre, a través de él, yo sé que tu madre te trajo al mundo, pero él sucesivamente te jendró. ¿Y por qué te jendró? Porque él, si no hubiera sido porque él tuviera una relación con tu madre, tú no hubieras nacido. ¿Verdad? Así que se bregan. Y sabemos que si tú, si el padre que está en el cielo fuera malo con nosotros, cada vez que nosotros pecáramos, nosotros estuviéramos, como dice el caje de ratos, castigándonos, ¿verdad que sí? Pero tiene misericordia y cada vez que tú pegas en la parte de afuera, él tiene misericordia de ti, te perdona y tú vuelves sucesivamente y te arrepientes y él te recoge, ¿verdad que sí? Hay mucha gente que va mal pegado a ese mundo pecaminoso, cada vez pegan y Dios los vuelve y los recoge. Y ese es el padre celestial, ¿verdad que sí? Y sabemos que es nuestro padre celestial, ¿verdad? Aunque estés en las drogas, aunque estés perdido en la prostitución, aunque estés perdido en el homosexualismo, aunque estés perdido, más perdido que el diablo, siempre Dios te recoge, ¿verdad? Como el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, dame todo lo que tienes, ¿verdad? Para yo largarme o disfrutármelo con mis amigos. Y el padre le dio todo lo que tenía al hijo pródigo. Después que él le dio todo lo que tenía, él lo ha gastado y lo ha gastado con los amigos y después sucesivamente estaba comiendo, como dice, agarroba, ¿verdad? Con los cerdos. Pero, dijo, si mi padre tiene muchos sirvientes y están comiendo, bueno, ¿qué diablo yo hago aquí comiendo basura? Déjame regresarme a mi padre, ¿verdad? Y se regresó al padre y el padre le mató el mejor becerro y lo vistió con muchas púlpuras y todo, ¿verdad? Y hubo jersey porque el hermano dijo, válgame Dios, más de 20 años contigo aquí y tú nunca me matas, mejor becerrito ni nada, se lo está matando a usted desvergonzado. Y le dijo, tú siempre estás aquí, participas de todo, pero este era el hijo mío que estaba perdido y hoy lo he encontrado. Hoy vemos gente que están así perdidas en las iglesias, ¿verdad? Porque no quieren a su padre. Muchos pastores, evangelistas, profetas que están en las iglesias y cogen los padres y los llevan en asilos de viejo y los dejan botados como si fueran bolsas de basura, ¿verdad? Un día Dios te va a llamar a cuenta porque si tú hubieras, como tú eres un pecador y tú no te acuerdas de dónde Dios te saca, si Dios no hubiera tenido misericordia de ti, hoy día tú no fueras salvo porque si Dios le hubiera dado la gana, te hubiera dejado metido en las drogas, te hubiera dejado metido en el alcohol, te hubiera dejado sucesivamente en la prostitución, te hubiera dejado en el homosexualismo y nunca te hubiera acertado. Pero por su misericordia, hoy día el padre celestial, Jehová, Yahshua, te aceptó como tú estabas y limpió tus pecados en la cruz del Calvario. Estamos hablando del día de los padres. Hoy la gente no agradece a sus papás, pero un día tú, we get it, y te vas a arrepentir de no caer a ver, como dice, be grateful de que Dios te pidió un papá. Porque cuando Dios te dio un papá, él fue con un propósito, ¿verdad? Sabemos que mañana, si Dios lo permita, en todas las iglesias bautistas de la ciudad de Nueva York, todo el mundo va a celebrar fiesta, todo el mundo va a comer bueno, ¿verdad? Todo el mundo va a comer de eso, todo el mundo sucesivamente va a darle regalo a su padre, ¿verdad? Le va a acoger y dice, este es mi papá. Y le va a jalar la nariz, ¿verdad? Este es mi papá, ¿verdad que sí? Y todo el mundo le gusta cuando las mujeres se casan y dicen, yo quiero que mi papá esté en mi boda y me entregue, ¿verdad? A este caballero, ¿verdad? Sucesivamente. Y sabemos que muchos tienen, que mi pésame, todo lo que tienen los papás muertos, ¿verdad? Que los quisieran que tuvieran, ¿qué? Vivo. Por eso es que al canal mío yo te traigo de todo. Hay muchos que van a decir, bueno, yo no celebro eso, eso es un holiday que la gente celebra, pero mientras tú vivas en América, tienes que celebrar todo. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí en América se celebra de todo, imagínate. Y tú dices, oh, pero ese día de los padres no está en la Biblia. Bueno, en la Biblia no está. Día de los caballeros, día de las damas, día de los niños, día de los jóvenes, no hay nada de eso. Día del pastor, día del aniversario, ¿verdad? Día, como dice, de la dama más vieja en la iglesia. Día, muchas cosas que ustedes celebran, ¿verdad? Pero como eso es las cosas del hombre, por eso tú estás celebrando, déjale de padecer. Y todas las cosas no las vas a conseguir en la Biblia, porque tú vas a hablar de Jezabel, y Jezabel no está en la Biblia, más que, este, como dice, Jezabel no está en la Biblia, tú dices, ¿verdad? Pero tú dices, sí, está en la Biblia, pero tú sabes qué es lo que estás dejando de Jezabel, de que la tiraron de arriba, ¿verdad que sí? Porque, ¿qué? Y se pintó así, ¿verdad? Sabemos que eso está ahí. Y tú dices, te equivocaste. No, no me equivoqué, eso es para ver si tú te equivocabas. Sabemos que está ahí, pero no hablas de que le quitaron el blog o los zapatos, porque tú no viste a Jezabel, solamente que las palabras hablan. Cosas que ustedes no pueden comprar, ¿verdad? Hablar del adultero, de la fornicación, y tú sigues fornicando y adulterando. Y eso es lo que yo tengo, por eso que estoy hablando del Día de los Padres, el Día de los Padres, no solamente son regadas, no son obsequios, no te llevas solamente a tu padre a un buffet, ni comprarle colonias, ropa cara de 300, zapatos de 200. Hay muchos padres que son orgullosos, se eviten con zapatos de 200, se eviten con trajes de 400, pero hasta que sea un zapato de 30 dólares o 20 dólares, es agradable para Dios, porque hay mucha gente, como le pasó a Satanás, el orgullo, el orgullo engaño a Satanás, y los ángeles que Dios encadenó, si el orgullo toma posición de ti, eres víctima de tu es una perdición, deja el orgullo, porque al pueblo, ¿verdad? ¿Ah? Porque tienes que dejar el orgullo, porque una vez que tú vayas donde Dios, Dios te va a decir, ¿verdad? Cuando te muero no te lo van a echar en la caja, porque hay un hermano que en su forma de vestir, y en su forma de ellos caminar, dejan dicho que aquí en su corazón se pasea un gran pavo real, ¿verdad? Y sabemos que esto es un, como dice, una trabalengua que se usa mucho, pero que nadie le sabe rimar, pero te la dejé aquí para el Día de los Padres, para el orgullo, que hay gente orgullosa, vanidosa, porque hay gente que dice, oh, sí, hay padres que son malos agradecidos, que van a un cambio de regalo a la iglesia, y les regalan una camisa de 3 dólares, y dicen, yo no quiero esa porquería, yo no quiero esa porquería, a mí no me gusta esa camisa, mira, tú me regalas esa camisa, muchacho, a mí no me gusta esa porquería, a mí no me gusta, pero con la vaina tuya, pero yo quiero unos zapatos de 300, oh, pero tú me estás regalando esa vaina a mí, a mí no me gusta esa vaina, oh, pero ¿qué te ha pasado? y es que no te dieron los cheles, oh, pero tú tienes que regalarme a mi tele, oh, ¿ve un celular? sí, pero tienes que darme un celular, que costa las mil pesas, y ¿cuál es la vaina tuya que no me la regalaste? oh, pero a mí no me gusta esa, oh, pero yo es día de papá, pero tú no dijiste que me ibas a regalar esa vaina, ¿de qué te va a la tinta a regalar esa vaina, si tú esa porquería, todo eso perece? cuando tú te mueres, no te lo vas a llevar para la tumba, no seas tan, como dice, acerco yo aquí y me pego, no seas tan agresivo, no seas tan, como dicen, no seas tan greedy, no seas tan orgulloso, vanidoso, cuando te mueras, tú, tú, tú mismo, papá, tú no te vas a llevar, tú pastor, tú evangelista, no te vas a llevar nada para la tumba, vete y cómprate una camisa sencilla, y a $5.99, $6.99, o $10 pesos, o $20 pesos, porque hay muchos pastores evangelistas que van a, del Brom, de Brooklyn, que quieren cosas bien caras, quieren joven, le caen en la nariz como a Pinocchio, ¿por qué? porque meten mentiras, y dicen, no, este su que está aquí, lo que me costó a mí son más que, $90 pesos, embusteros, tú te fuiste a la bústia y botaste $400 dólares, porque tú te la damos a la esposa y dices, mira, mira, te voy a decir, cómprame un subomito $400, ¿cuál es la vaina tuya? a mí tú no me des basura, ¿sabes? y regálame unos zapatos caros, y no crees a porquería, y regálamelo, mete a Messi, que Messi se vende bien caro, vete ahí, vete, y cómprame un par de zapatos, porque hay que esa basura, esas vainas, pero tú no te acuerdas de los charcos que tú vienes de República Dominicana, ¿verdad? con todo respeto, y acuérdate de donde Dios te sacó, y no seas tan orgulloso y vanidoso, ¿verdad? muchos se van a quedar por orgullo, porque hay muchos que quieren estar marchando con la ropa, ¿verdad? todo el mundo quiere la camisa, que le marcha con los zapatos, ¿a qué tú viniste a la iglesia? ¿a modelar, papá? eso no fue la que te mandaron a la iglesia, tú viniste a buscar el rostro de Dios, no a modelar ropa, porque Dios no te llamó a modelar ropa, ¿verdad? sabemos que es el día de los padres, pero no te mandes, ¿verdad que sí? y hay boricuas que son también así bien orgullosos, ¿verdad? puertorriqueños que son unos vanidosos, cubanos, hay de tarraza, cuatorianos, de todo, ¿verdad que sí? y sabodoreños, tarraza, venezolanos, son orgullosos, el hombre es bien vanidoso, ¿verdad? con vanidad tú no, para arriba, papá, no todo lo que brilla es oro, ¿sabías eso? hay mujeres que te van a pedir a ti un aro y cuando tú te dicen a ti, yo quiero un aro de mil pesos, tú dices, yo no tengo el dinero, ¿verdad? y tú vas a decir, ok, le vas a sacar un aro de la pica, ¿eh? pum, y saca un matomo de 50 centavos, estamos hablando de la vanidad que hay días, hay pastores que se compran zapatos de 200 y 300 dólares del prom, de las emisoras, de la radiovisión, y todo ese sitio, y cuando dice, hermano, eso es vanidad de vanidad, diga el predicador de eso es vanidad, usted es un vanidoso, usted no va a entrar en el reino de los cielos, y dice, Dios le dijo que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres, y él dijo que él no podía hacer eso, porque tenía tantas propiedades, que él no era loco para vender lo que tenía para hacerlo a los pobres, cuando él fue que se gastó el dinero que no fueron los pobres, ¿verdad? y Lázaro sucesivamente comía de las migajas de las mesas de ricos, y tampoco lo querían dejar entrar, ¿verdad? sucesivamente a Lázaro dentro del templo para que comieran, sino que de las migajas de las mesas de las que comían, y los perros le lamían, ¿qué? las chagas, y sucesivamente Lázaro pueda tener a los brazos de Abraham, y el rico en las ventas del infierno, ¿verdad? lo que quiere decir que nadie con vanidad y orgullo va a entrar en el reino de los cielos, para los padres que sabemos quién era el padre de Juan, quién era el padre de Samuel, ¿verdad? quién era el padre de Sansón, quién era el padre de David, quién es el padre tuyo, ¿verdad que sí? y esa está la palabra, por eso es que he traído estos videos a ti para decir, para todos esos padres en América, si lo vas a celebrar en la iglesia, como rojo con gandala, y vas a decir, yo acá la pastada, pastada, ¿verdad que sí? o chelo, mangú, oh pero dame mangú, que yo quiero comer mangú, oh pero ¿qué está pasando eso? dame mangú, ¿verdad? y si te vas a comer, y vas a comer mucho mangú, sabemos que, cómetelo en paz, y si te van a llevar a un buffet, vete con el gozo de Jehová, yo te bendigo mucho, y happy father's day, a todos esos padres, pastores, manguitas, y, y con profetas, God bless you, happy father's day, ven in June, are you there in America, les felicidades, a todos esos padres, siguen adelante en Victoria, para el cielo, esperando el rapto de acá, de la iglesia, yo les bendigo mucho papá,